Hola chicos, hola a todos. Mi nombre es Roberto Blanco, soy doctor en Biología y actualmente soy profesor de Ciencia de Bachillerato y la ESO en el Centro de Estudios Martínez. Y quería aprovechar la ocasión por dos motivos. La primera porque ya veis el estado de alarma en el que estamos por esta infección, entonces aprovecho que hoy tengo clases online para invitaros a todos, sobre todo a los profesores y a los alumnos que estamos obligados a quedarnos en casa, pues a no perder el hilo de nuestros estudios y de avanzar un poquito o simplemente ya repasar lo visto hasta ahora. Entonces quería hablaros de esta plataforma, Zoom.es, que veis aquí detrás. Y es muy sencillo, simplemente entrando en esta página nos hacemos una cuenta con nuestro correo electrónico y simplemente ya accedemos. Dentro de ella, pues para el profesor es muy útil porque tenemos varias pestañitas en el menú, muy intuitivo y muy sencillo, en el que podemos programar reuniones con nuestros alumnos, la hora, el tema de la clase, etcétera. Cuando programamos una clase, directamente nos crea un enlace para enviarla directamente al alumno, que también se haya registrado con su mail, etcétera. Y directamente con solo pinchar en ese enlace, pues ya nosotros cuando estemos ya conectados, simplemente se nos une a nuestra conferencia y damos la clase totalmente en directo. También se puede hacer, tenemos en estas circunstancias, tenemos dos plataformas como las aulas virtuales, que directamente subimos nuestro vídeo grabado. Pero la ventaja de esta plataforma es que podemos hacerlo en directo. Es decir, todas nuestras explicaciones o todas nuestras dudas van a ser resueltas en el haz. Una vez que estamos dentro de la reunión, debajo tenemos una barrita de herramientas en la que se nos facilita, pues, unas cosas muy interesantes, como podemos invitar a más alumnos o que la clase sea compartida, tenemos una parte de chatear, es decir, usar un menú en el que podemos escribir con nuestro alumno, como mandarle archivos, cualquier tipo de archivos, imágenes, textos, PDFs, lo que queramos, ejercicios, y a la vez poder él también que nos envíe cosas. Otra cosa también muy importante es que nos da la opción de grabar la clase. Es decir, a la vez que estamos dando la clase, pues podemos grabarla y así subírsela al alumno a cualquier otra plataforma para que él la pueda revisar las veces que le sea necesaria, es posible que vea alguna duda. Y con esto, pues nada, eso, animaros a que en este parón de estos días que no podemos venir, tener clase con nuestros alumnos cara a cara, pues, que los alumnos se animen a continuar con las clases y a los procesores, pues, enseñarles que tenemos esta plataforma, que podemos animarnos a seguir dando clases por aquí y que el ritmo no pare y que pase esto cuanto antes. Y aprovechando el momento, pues nada, para que veáis, voy a hacer un simple repasito para mis alumnos para que vean, por ejemplo, el tema de un dominio de una función, una cosita cortita para este vídeo y, nada, vamos a ver ello. Acordaros, esta plataforma es muy sencilla, muy intuitiva. Pues nada, como ya sabemos, vamos a repasar el concepto del dominio de una función. El dominio de una función son todos aquellos valores de x, es decir, tenemos la función, entonces el dominio de una función van a ser todos los valores de x que hagan que la función exista, es decir, que no caiga en una determinación y podamos representarlo, es decir, que la función en los valores de x tenga representación en el eje y, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un repasito de todos los tipos que nos podemos encontrar, ¿vale? En el primer caso, una función polinómica, la más sencilla, por ejemplo, esta. ¿Cuál será el dominio de esta función? El dominio de esta función, ¿qué van a ser? Pues todos los números reales, ¿por qué? Pues porque cualquier valor que demos a x, siempre nos va a dar un valor la función, o y, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, el dominio de la función, la función polinómica, van a ser todos los números reales, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Siguiente. Por ejemplo, si tenemos un cociente, por ejemplo, x cuadrado partiendo de x más 1, cociente de las polinómicas, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? Todos los valores de x que hacen que la función exista. ¿Cuándo no existe un cociente? Cuando el denominador es 0, porque si fuera el numerador 0, el resultado sería 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Igual a nuestro denominador a 0, ¿sí? Entonces, si x más 1 es igual a 0, x aquí igual será a menos 1. Es decir, cuando x vale menos 1, nos hace el denominador 0. Por lo tanto, una indeterminación. Entonces, ¿cuál será el dominio de la función? Ya podemos ver para acá. El dominio. En este caso, la función será todos los números reales. ¿Menos quién? Menos el valor, que nos hace 0 el denominador, ¿de acuerdo? Será menos, menos 1. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Vale? Otro tipo que nos podemos encontrar. Son las funciones en las que tenemos una raíz. ¿Vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Tenemos esta raíz. ¿Vale? ¿Qué valores hacen que esta raíz no exista? Acordamos que es una raíz cuadrada de índice par. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo existe una raíz? Cuando el interior es 0, ¿no? Porque la raíz de 0 es 0. O un valor positivo, ¿sí? Porque un valor negativo, por ejemplo, raíz de menos 1 no existe. Es una determinación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí el pequeño matiz, a diferencia con los cocientes, ¿vale? Es decir, que el interior, x menos 1, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hagamos lo mismo. Despejamos. x, en este caso, tiene que ser igual a 1. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, ahora nos encontramos con este resultado, x igual a 1. Por lo tanto, representamos en la línea y vemos, ¿qué pasa? Dibujamos nuestro punto y ahora tenemos dos intervalos, ¿sí? Damos un valor hacia aquí, muy fácil, por ejemplo, hacia. Y damos un valor para aquí, por ejemplo, el 2. ¿Vale? Y vemos qué pasa, ¿sí? Y, venga, voy a guardar esto para que no nos ponga nada. Cuando x valga 0, es decir, 0 menos 1, menos 1. Por lo tanto, aquí la función no va a existir, ¿de acuerdo? Porque nos da un valor negativo, ¿vale? Entonces, vamos a sustituir por el siguiente valor, número 2. 2 menos 1, 1. Valor positivo, raíz de 1, raíz de 1 existe, ¿vale? Entonces, aquí lleva la función. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando el 1, 1 menos 1, 0, ¿cierto? Raíz de 0 existe, ¿vale? Por lo tanto, el dominio de esta función lo vamos a representar en que existe en este cuadrante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser de 1 hasta más infinito, ¿de acuerdo? Ahora, viene el tema de los paréntesis y corchetes. Los infinitos siempre llevan parálisis, ¿de acuerdo? Y ahora vemos los números. Vamos a ver qué pasa. Acabamos de ver que con 1 se hace 0, raíz de 6. Por lo tanto, lo incluimos en los resultados, ¿vale? 1 sí es un valor que hace viable la función, ¿de acuerdo? Venga. Por último, vamos a ver otro tipo de funciones que les podemos encontrar, ¿vale? Y bien, son las funciones, los logaritmos, ¿vale? Por ejemplo, esto. Ya pueden ser logaritmos neperianos o logaritmos en base decimal, ¿vale? De lo que nos podemos encontrar. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Otra vez, pues son todos los valores de X que hacen posible que esta función exista. Por lo tanto, que el logaritmo exista, ¿vale? ¿Qué logaritmos existen? Positivos. Valores positivos, ¿por qué? Porque valores negativos, incluso el 0, nos dan una indeterminación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siguiendo el proceso anterior, ¿qué tendremos? Que la función, o sea, el valor del logaritmo tiene que ser igual, en este caso, mayor a 0, ¿de acuerdo? Es decir, valores positivos. 0 no vale porque el logaritmo de 0, lo podéis comprobar, es menos que 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la función se nos va al infinito, por lo tanto, en ese margen ya no existe función. ¿Vale? Tenemos de nuevo esto, menos 1, representamos en la línea, y ahora vamos a dibujar, ¿qué tenemos? Por ejemplo, damos un valor así, aquí, más pequeño, damos menos 2, y hacia allí, vamos a dar 0. Vamos a ver qué pasa en estos tramos, ¿de acuerdo? Cuando x vale menos 2, pues menos 2 más 1, menos 1, por lo tanto, da un resultado negativo. El logaritmo de un número negativo, hemos dicho que es una indeterminación, por lo tanto, aquí nos vamos a hacer una explicación, ¿de acuerdo? Con el 0, 0 más 1, 1, valor positivo y mayor que 0, recordad. Por lo tanto, aquí sí va a haber función, ¿vale? En este tramo sí vamos a tener función. Ahora vamos a ver qué pasa con la solución de la evaluación. Menos 1, menos 1 más 1, 0. Como tiene que ser mayor que 0, en 0, perdón, en menos 1 no existe la función. Por lo tanto, vamos a representar ahora el dominio de la función. El dominio de la función, en este caso vamos a tener que existe de este punto hacia la derecha, es decir, de menos 1 a más infinito. Como hemos dicho, los infinitos siempre comparen de 5, ¿de acuerdo? Y ahora vemos, con menos 1, decíamos que el logaritmo se hacía 0, por lo tanto, aquí no existe la función. Por lo tanto, en este caso, el menos 1 no está incluido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, habéis visto un repasito muy rápido de los dominios de funciones, ¿vale? Al final del vídeo os pongo un pantallazo con unos ejercicios para que hagáis un repaso de todo esto y volváis a hacerlos y veréis que esto es una cosa muy sencilla, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, un repaso muy rápido de los dominios. Y para que veamos cómo funcionan estas plataformas. Pues nada, pues desde aquí os animo a todos a seguir con nuestras clases online. Y nada, mucho ánimo. Hay que seguir estudiando poco a poco, como ya han dicho mis compañeros, Rosa, Raúl, que simplemente eso, nos hacemos un pequeño calendario y unas horitas, unos minutos al día, pues, dedicar, repasar todo un poquito sin olvidar pequeñas cosas, como ahora que tenemos tiempo, obligado, pues, leer mucho, porque ya que no podemos salir al mundo real, pues, incluirnos en el mundo de los libros, que también es fantasioso y muy amplio. Nuestra imaginación puede volar y todo aquel que pueda, pues, eso, hacer un poquito de ejercicio al día, pues, también nos ayudará, pues, a tener la cabeza despejada y funcionando. Así que nada, un saludo a todos, a mis compañeros de la academia y a mis alumnos. Ojalá nos vemos pronto. Venga, hasta luego, chicos. Venga, hasta luego.